Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pájaros cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila de bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias por ver el video.